Tercera parte de los casos de sistemas de fuerzas donde haremos una reducción por una fuerza par. Bienvenidos una vez más familia FI a este video. Primero que nada, les recuerdo que este video forma parte de mi lista de reproducción de mecánica y estática donde vas a poder encontrar muchos ejemplos para aprender y estudiar. Ahora lo que haremos será darle lectura al enunciado correspondiente de estos ejemplos que fueron tomados del libro de mecánica vectorial para ingenieros undécima edición de estática de Beer and Johnston, editorial McGraw-Hill. Vamos a leer y esto dice así. Una viga de 3 metros de longitud se somete a varias cargas. Reemplace cada carga por un sistema equivalente fuerza par en el extremo A de la viga. Lo que vamos a encontrar es la fuerza y el momento resultante con respecto al punto A. En este caso vamos a comenzar con la fuerza resultante. Como solamente hay fuerzas a lo largo del eje vertical, haremos sumas o restas dependiendo de la dirección de las fuerzas presentes. En este caso tenemos esta fuerza que es vertical hacia arriba de 300 N, que de acuerdo a nuestro sistema de referencia será positiva. Mientras que en el otro extremo tenemos esta fuerza de 800 N vertical hacia abajo. Esta será negativa. Así al hacer nuestro cálculo de fuerza resultante tendremos 300 menos 800. Y así de rápido vamos a encontrar la resultante, ya que 300 menos 800 da menos 500. Pero para expresarlo como solamente en magnitud, vamos a poner que la fuerza resultante será de 500 N vertical hacia abajo. Y ya que tenemos la fuerza resultante, ahora vamos con el cálculo de momentos, donde encontraremos el momento resultante con respecto al punto A. En este caso esta fuerza como está aplicada en el punto A no generará momento, pero esta sí. Primero vamos con los pares que tenemos, este de 400 N por metro y el de 1000. En este caso la dirección que se tiene para cada uno de estos por la tendencia a girar es en sentido antihorario, por lo tanto ambos serán positivos y tendremos que el momento resultante comenzando con estos pares será 400 más 1000. Y ahora sí, vamos con el momento producido por esta fuerza. Recuerden que será fuerza por distancia, pero utilizaremos regla de la mano derecha para determinar la tendencia a girar o el signo. En este caso, aplicando regla de la mano derecha, del punto hacia la fuerza y con la dirección que tiene esta, la tendencia a girar será en sentido horario. Tendremos un signo menos al indicarlo aquí. Y la multiplicación fuerza por distancia será 800 por 3. Y tras ver las operaciones que tenemos, 400 más 1000 serán 1400, pero acá 800 por 3 será 2400 con signo menos. Quiere decir que el resultado será negativo y el valor será de 1000 N por metro. Pero como vamos a obtener un signo menos, este signo menos lo podemos reemplazar indicando el sentido de la tendencia a girar de nuestro momento. En este caso, como el resultado será negativo, indicaremos la tendencia a girar en sentido horario. ¡Listo! Hemos encontrado la fuerza y el momento resultantes con respecto al punto A. Ahora, para que lo entendamos mejor, vamos a indicar esto que acabamos de obtener en el bosquejo de nuestra viga, donde todo estará en el punto A. Y aquí está, se ve re bonito. Tenemos la fuerza resultante de 500 N vertical hacia abajo y el momento resultante que es de 1000 N por metro en sentido horario. ¡Listo! Esto es nuestro sistema fuerza par equivalente en el punto A. Ahora vamos con el siguiente caso que tenemos de este lado. Pero antes de eso, te invito a suscribirte a mi canal si es que no lo has hecho, a seguirme en mis redes sociales y a darle like al video, ya que así contribuyes mucho a que siga siendo este contenido de temas de ingeniería. Y bueno, ahora que ya estás suscrito y ya le diste like, podemos continuar. Lo que haremos será exactamente lo mismo, encontrar la fuerza resultante y el momento resultante con respecto al punto A para indicarlo de manera similar a como lo hicimos en este caso. Así que comenzando con la fuerza resultante, tendremos menos 300 y menos 200 de acuerdo a nuestro sistema de referencia. Y nuevamente recordando, para indicar la magnitud de la fuerza resultante, lo vamos a colocar con el valor positivo, pero indicando la flechita. Ya sabemos la magnitud, nada más hay que decir si es para arriba o para abajo. Así nuestra fuerza resultante será de 500 N vertical hacia abajo. Ahora vamos con el momento resultante con respecto al punto A. Comenzando con el par que ya se muestra, en este caso esta tendencia a girar es en sentido antihorario. Será un momento positivo por la convención de signos. Entonces comenzamos y será 400 y solamente vamos a agregar un momento más. Dado que como estamos haciendo el análisis con respecto al punto A, vemos que esta fuerza está aplicada en el punto A, lo cual no producirá momento. Así que podemos irnos directamente a la fuerza vertical hacia abajo de 200 N en el punto B, donde esta sí generará momento. Y con regla de la mano derecha, la tendencia a girar va a ser en sentido horario. Por lo tanto, el signo del momento será negativo y la multiplicación fuerza por distancia será 200 por 3. Y listo, ya es todo. Así que solo queda hacer esta operación. Tenemos 400 positivo y menos 200 por 3 que nos va a dar un valor de menos 600. Al restar 600 a 400 tendremos menos 200. Este signo menos lo podemos sustituir por la tendencia a girar, ya que será en sentido horario por convención de signos. Ya que tenemos tanto la fuerza como el momento resultante, lo que haremos será indicarlos en el punto A. Y listo, ya tenemos nuestro sistema fuerza par equivalente en el punto A, con nuestra fuerza de 500 N y nuestro momento resultante de 200 Nm en sentido horario. Sigue estudiando con mis videos de mecánica, estática e ingeniería que tengo preparados para ti en mis diferentes listas de reproducción para que sigas aprendiendo. Saludos, yo soy Chava y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!